Como paso número uno fue definir qué concepto queríamos abordar en el video de realizar. Luego era imaginarnos en qué lugar, qué personajes, haciendo qué, diciendo qué. A medida que lo va uno trabajando, lo va cambiando, lo va cambiando, se va puliendo lo que es el guión. Una vez que ya se tiene más definido esto, procedimos a hacerlo las tomas de imágenes o tomas de video, de audio. Una vez con estos materiales se empezó a armar el video y en base a la colaboración con los compañeros del Tecnológico de Chihuahua, nos auxiliaron con respecto a edición. Básicamente este fue el proceso. Creo que en la primera ocasión resulta un poco complicado, pero una vez que se comprende un segundo, un tercero, resultará más sencillo. Pero los otros jóvenes ven parte de la metodología en cuanto a las fechas como un deber. Y a eso ellos como que los apaga, como que lo ven como tarea. Hay algo que es un poco lamentable. Sí, hemos tenido problemas con algunos otros maestros, porque nos dicen, es que, ¿por qué les van a quitar tiempo de trabajo a los muchachos? No nos están poniendo atención, no van a hacer la tarea. Fue un proyecto muy retador, muy estimulante para los muchachos. Les llamó mucho la atención, incluso a los muchachos que no están trabajando en el podcast. Están muy al pendiente de cómo van, qué están haciendo, qué va a hacer, qué va a pasar. Están esperando la producción, hasta dicen, ay, vamos a ir a la entrega de Óscares. Y eso a los maestros como que les provocó ese recelo de que, ¿por qué tanta euforia por eso? Y ya con eso nos dicen, pues que se les va a quitar tiempo de su clase. Pero no, los muchachos trabajan extraclase, no invierten tiempo ahí en la escuela. Si los muchachos ponen a trabajar en las tardes, entre ellos pues están ayudándose mucho. Pero es tanto así que están pensando a veces en el podcast, que están en una clase, están viendo algún concepto y se les viene una idea de cómo manejarlo. Ya empiezan a ver ellos dónde pueden, ah, de aquí puedo sacar un video poniéndole tal escena. La metodología está bien. A lo mejor en el caso de algo que sí yo veo que es bien fundamental, el maestro. Porque si el maestro no trae bien la idea, si el maestro no comprende bien la metodología, el equipo de muchachos de trabajo se pierde. Y no se llega al objetivo. Ahora sí que ni se quiere arrancar el trabajo. ¿Están ustedes de acuerdo que el director de esa producción debe ser el maestro o algún líder de los estudiantes? Creo que puede ser, en un inicio, el maestro. Pero conforme avanza el proceso, puede haber un trabajo en conjunto con algún alumno. Hay muchachos que tienden a tomar ese rol y los demás muchachos lo siguen. Entonces creo que puede ser una muy buena mancuerna de trabajo. Ya que el maestro es el que tiene la visión más general y a largo plazo, que sabe más o menos a dónde se va a llegar. Y el alumno convive más en el entorno de los muchachos y puede ser un enlace muy importante para bajar la información al nivel de los estudiantes. Desde mi punto de vista, a mí se me pareció que estaba bien estructurada o que queda bien estructurada al momento. Llevar una metodología y saber qué es lo que tenemos que hacer cada ciento de tiempo. Creo que quedó bastante bien estructurada en cuanto a los tiempos. Lo que siento que falta afinar es, por ejemplo, cómo llevar a cabo algunas partes. Bueno, pues los que utilizaron la metodología estaban de una manera, se puede decir, más organizados en cuanto a qué tenían que hacer. Para los alumnos que no utilizaron la metodología, estaban como que bastante perdidos y todo lo querían hacer al último. No sabían exactamente qué poner, no sabían exactamente qué hablar, cómo estructurar, cómo llevar a cabo el video, qué grabar. Qué poner en el video, de qué tratar. La verdad, los que se quedaron rezagados fue por flojera. En los dos casos me tocó. O sea, en el que no usé la metodología hubo un equipo que no me entregó nada, sencillamente porque el que lo iba a entregar no llegó y no llegó.